Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Chavismo dice que Juan Guaidó tiene lista embajada en Europa para refugiarse. Diosdado Cabello señaló que quiere irse para evitar ser capturado. Los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. El comentario argumentando frente a toda esta noticia que viene. Recuerde que estamos leyendo todas sus opiniones. Son muy importantes para nosotros. El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, afirmó que el líder del Parlamento, Juan Guaidó, escogió una embajada europea donde quiere irse y evitar ser capturado por supuestos delitos que le atribuye la Fiscalía. El opositor es señalado por el gobierno de estar vinculado a la incursión fallida del pasado domingo y de varios intentos de golpe de Estado en los últimos dos años, por los que fue llamado a declarar el pasado marzo ante la identidad fiscal, pero no se presentó a la cita, ausencia que podría acarrearle consecuencias legales. El Ejecutivo considera que Juan Guaidó ha incurrido en varios delitos, además de los supuestos intentos de golpe de Estado, puesto que, pese a tener orden de no abandonar el país, a principios de este año, realizó una gira internacional que le reportó más popularidad, pero a su regreso sus oponentes cargaron contra él. El día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos que ha cometido, ese día va a la cárcel. Ten la seguridad, ese día no ha llegado, pero llegará, aseguró Nicolás Maduro tres días después del regreso del líder opositor a Venezuela. Voy a hacer un paréntesis muy pequeño por acá, muy corto. Quiero aclarar que este canal apoya totalmente al presidente Juan Guaidó y esperamos una pronta solución en el país. Tenemos la fe de que la dictadura, de que el régimen de Nicolás Maduro va a acabar pronto. Vamos a continuar con esta noticia. Con los cargos que le atribuye la Fiscalía y el propio gobierno, Guaidó podrían ser detenidos al ser acusado de traición a la patria y incumplimiento de órdenes legales y varios supuestos intentos de golpe de Estado. Sin referirse directamente a la posible detención de Guaidó o a una persecución, Cabello insistió en que ya escogió a la embajada donde quiere irse, es europea. Él sabe de lo que estoy hablando, ya que mandó unas maletas. ¿Qué tendrán esas maletas? Además, Cabello dijo que esperará a ver qué pasa. Pues ironizó, probablemente lo terminemos protegiendo nosotros, al igual que a todas esas personas que han intentado atacar la llamada Revolución Bolivariana. El gobierno de Venezuela ha dicho que la incursión marítima que frustró el pasado domingo era parte de esta expedición que además pretendía acabar con Maduro. Por el ataque frustrado se han producido unas 15 detenciones y 8 personas que se han ido a manos de cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que está pasando últimamente en Venezuela. Un nuevo intento. Cabello ratificó que el fallido ataque del domingo pretendía acabar con Nicolás Maduro para establecer una junta cívico-militar liderada por el exgeneral Raúl Baduel y con participación del propio Guaidó. Es lo que está en los documentos, aseguró Cabello, al tiempo que mostró un organigrama encabezado por Baduel, quien fue ministro de Defensa de Hugo Chávez durante su mandato y está detenido en una cárcel militar desde hace años. Sostuvo que Juan Guaidó tendría la responsabilidad de jefe del Consejo Legislativo. La supuesta junta estaría integrada también por los militares Héctor Hernández como secretario de Estado, Higbert Marín como jefe del Consejo Estratégico y Antonio Sequea como secretario de Estado para Interior y Justicia. Sequea fue apresado este lunes junto a un grupo de atacantes que el gobierno llama mercenarios y entre los que figuran dos ciudadanos estadounidenses llamados Ayrán Berry y Luke Denman. De acuerdo con Cabello, entre los documentos incautados figuró además una lista de ascensos militares que no mostró. Estados Unidos y Colombia en el punto de mira. El jefe de Asamblea Constituyente también acusó a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Iván Duque, de tener responsabilidad en la organización del ataque que fue neutralizado el domingo. Pero Trump se desmarcó este martes de los hechos y dijo que su administración no tiene nada que ver, siguiendo así los pasos de Colombia, que también rechazó por infundadas y especulativas las acusaciones de Venezuela. Sin embargo, Cabello aseguró que el gobierno de Estados Unidos es el que está detrás de este intento. Pasaron 48 horas y usted no se había enterado, señor presidente Trump, poco creíble. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para estar al tanto, para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.